Música Hoy vamos a tocar la segunda parte de un gran tema que verdaderamente exige hoy mucho más de nosotros, cada vez más tener esta inteligencia emocional, tener este control emocional tomar conciencia de qué nos está pasando efectivamente, últimamente una de las preguntas con mayor frecuencia que he visto por ahí cuando se ven todos estos desastres que han ocurrido en el planeta en Europa, en Latinoamérica, en todas las islas, en México la pregunta es qué nos está pasando y qué está pasando con el ser humano y con el ser humano lo que está pasando es que estamos en un proceso de cambio muy intenso y a veces para que surja lo nuevo de las grandes crisis que significa la palabra crisis, significa cambio eso es lo que significa, surgen grandes oportunidades entonces para que entre lo nuevo a veces tiene que salir todo lo viejo y tiene que ser a veces de forma dolorosa a mí a veces me han dicho, oye Niles, pero de verdad que para resurgir y para realmente tener un cambio de conciencia hay que tocar fondo pues sí, a veces es necesario porque cuando no entiendes por las buenas la vida te lo pone por las malas y así sucede en este mundo y precisamente por eso hay que estar muy conectados con nosotros mismos con la fuente, con la madre tierra y cada vez más entonces es importantísimo esta conexión, es importantísimo esta unión con el padre cielo, con la madre tierra y además estar en esta armonía y en esta sintonía emocional que cada vez nos pide más, nos demanda más estar en esa sintonía, en esa armonía porque cuando no estamos en esa armonía empiezan a suceder desbarajustes en nuestras vidas y empezamos a vivir cosas caóticas en relaciones, en trabajo, en circunstancias entonces verdaderamente hay que estar muy, muy conectados a la fuente universal bueno, vamos a entrar con este tema maravilloso yo había tocado el otro día ciertos puntos que demandan, que exigen tener una buena inteligencia emocional hablar de inteligencia emocional es hablar de cómo se controla a uno y de cómo gestiona nuestras emociones cómo tiene este control entonces, cuáles son los hábitos de estas personas que tienen alta inteligencia emocional y habíamos hablado el otro día de varios que los voy a nombrar rápidamente para llegar a donde nos habíamos quedado las personas con alta inteligencia emocional reconocen sus sentimientos y los demás o sea, no es nada más yo, 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 yo sino que también entienden que los demás tienen sentimientos y se interesan, se ocupan y se preocupan por ellos hay personas que son muy ególatras que son muy egoístas y que todo funciona en el yo, yo, yo y el mundo les vale gorro y lo que tú sientas, si te duele si no te duele si te lastimo o no te lastimo eso no les importa entonces, esas personas tienen bajita la inteligencia emocional mientras que una persona esté con alta inteligencia emocional es consciente y reconoce que no solo mis sentimientos importan sino los de los demás también el segundo factor es que expresan correctamente sus emociones y sus pensamientos actúan congruentemente en todo momento entonces hay personas que si no te quieren ver nunca más pues que no te vean nunca más pero lo que no puedes es estar en misa y repicando hay que tener congruencia en cuanto a emociones y pensamientos y si yo creo que yo soy grandiosa pues realmente me manifiesto como tal y realmente hago contacto con esa emoción con ese sentimiento con ese pensamiento y tengo congruencia entre lo que digo hago, siento y pienso esto es lo que representa una persona con alta inteligencia emocional son fuertes y no se ofenden con facilidad la verdad es que ya te pueden insultar que la verdad es que cada quien tiene derecho a pensar de mi lo que le de la gana mientras que yo sepa quien soy la verdad es que a mi no me ofende ni a estas alturas de mi vida ni me genera mayor problema lo que piensen los demás es más, lo que piensen los demás es asunto suyo, no mío yo sé quién soy yo y eso es lo único que importa y entonces esto lo hace tener una alta autoestima cuando tienes una autoestima así de chiquitita que no crees en ti pues necesitas estar ofendiendo insultando, agrediendo bloqueando, etc. las personas con alta inteligencia emocional reconocen cuando se equivocan y rectifican saben rectificar o sea me equivoqué discúlpame y voy a ver qué hago para resolver esta situación eso lo hace una persona con alta inteligencia emocional no solo sabe pedir disculpas sino sabe rectificar y sobre todo si está en sus manos hacerlo también una persona con alta inteligencia emocional no busca la perfección sabe que la perfección no existe es una ilusión una ilusión que además es del ego entonces hay gente que solo está buscando la perfección y quiere la relación perfecta la mujer perfecta el hombre perfecto el trabajo perfecto nada de eso existe todos somos humanos y realmente nada de eso existe entonces no buscas la perfección sino amas y valoras lo que está en tu vida en el hoy en el presente esta es la realidad las personas con alta inteligencia emocional se cuidan y saben lo importante que es la salud hacen ejercicio no tienen adicciones ni drogas ni alcohol etc. etc. comen sanamente comen bien equilibradamente y verdaderamente y verdaderamente se aman porque nadie puede dar lo que no tiene tú no puedes tener una relación sana si tú no te estás amando nadie puede estar en una relación plena y completa si tú no estás bien para amar hay que darse primero a uno mismo y darse realmente amor y el amor es el grado superior de saber vivir yo me amo y por lo tanto también estoy en posibilidad de compartir lo que yo soy esto es parte fundamental de tener una alta inteligencia emocional otro factor importante es que se enfocan siempre en lo positivo aún en la adversidad o sea las personas con alta inteligencia emocional son resilientes también y no reaccionan de es que todo me pasa a mí es que es terrible es que todo el mundo parece estar en contra mí no por el contrario se enfocan en lo positivo y bueno cuando a mí me sucede algo es para que yo aprenda algo aunque las circunstancias sean adversas y siempre lo he dicho toda adversidad trae bendiciones escondidas entonces realmente si tú eres una persona con alta inteligencia emocional aprenderás a ver y a darte cuenta o a esperar cuál es la circunstancia aunque no la veas a simple vista que qué bendiciones te está trayendo esto ¿no? que todo está para bien entonces finalmente te hará ver y darte cuenta que siempre hay una bendición que siempre hay una lección que tú tienes que aprender y ver para ti ¿eh? de esta circunstancia adversa que estás viviendo eh también las personas este con alta inteligencia emocional se rodean siempre de gente alegre y con buenas vibraciones eh no es gente abusiva no son vampiros energéticos es gente alegre gente divertida gente este realmente con con conversaciones conscientes e inteligentes y verdaderamente eh se alejan de personas tóxicas porque esas personas no te dejan nada en la vida ¿no? bien eh también otra característica fundamental eh y aquí ya vamos entrando en un punto donde nos habíamos quedado el otro día es que defienden su asertividad ¿eh? una persona asertiva con alta inteligencia emocional es aquella persona que sabe decir no ¿eh? y no es no ¿eh? realmente eh uno de los grandes problemas es que la mayoría de las personas no sabemos decir no ay no es que si le digo que no se va a molestar se va a enojar se va a sentir conmigo entonces estoy pensando en el otro antes que en mí mismo y estoy haciendo un montón de cosas que no me agradan ¿eh? pero finalmente le estoy dando el poder de mi vida a otra persona y al final déjame decirte algo corazones ¿eh? déjenme decirles algo ¿eh? cuando tú vas en contra de ti mismo al final te lastimas a ti mismo y también estás interfiriendo en la vida de los demás ¿eh? un día vamos a hablar de la ley de la no interferencia que fue algo que a mí me costó mucho trabajo entender ¿eh? pero no puedes interferir con la vida de nadie si alguien decide matarse es porque él así lo ha elegido si él ha elegido este emborracharse todos los días así ha decidido vivir y ese será su problema no el mío entonces yo lo único que puedo hacer es quitarme si eso me molesta punto entonces realmente hay que aprender a decir no y hay que aprender a decir basta a las personas tóxicas de tu vida no les intentes arreglar la vida porque de nada sirve ¿eh? todo lo contrario estarás generando un karma que viene hacia ti ¿eh? entonces aguas la ley de la no interferencia es una ley este que es real y kármicamente tiene muchas problemáticas entonces aprende a decir no y no te sientas más mal por ello entre que yo me quede mal y se quede el otro que se quede el otro sorry así es la vida y así tiene que ser porque tienes que aprender a amarte primero tú y después tú ¿eh? es bien importante ¿eh? las personas con alta inteligencia emocional aprecian y valoran lo que ya tienen en su vida no están centrando su atención en aquello que les falta sino que valoran lo bien que están lo que ya tienen lo que las personas y con quienes están en su vida las personas con alta con alta inteligencia emocional siempre tienden a evaluar positivamente su vida sus relaciones su trabajo su estatus económico aunque no sea el que ellos desearían seguramente desearían algo más pero ya lo están valorando porque ya saben que son merecedoras de todo lo bueno en su vida entonces cuando yo estoy valorando lo que tengo realmente a mi vida viene mucho más porque yo soy quien yo soy y yo soy esa partícula y ese fractal de la fuente entonces soy esa esa inmensidad de abundancia en todas las áreas de mi vida y realmente mis células están siempre escuchando tengan esto siempre muy en cuenta y ahorita lo voy a platicar un poquito más en el curso de renacer porque realmente eso es justamente lo que vamos a tener que entender mis células siempre están escuchando y escuchan todo lo que pienso y todo lo que siento y ahí está todo el potencial de mi vida entonces aguas porque una persona con alta inteligencia emocional siempre está apreciando y valorando todo lo que tiene y todo lo que ya es y en ningún momento siente frustración por lo que aún no tiene prefieren enfocarse en lo que han avanzado en lo que ya poseen en lo que están aprendiendo en lo que están creciendo y valoran todas las experiencias que les da la vida y que les hace ser como son y entienden que todo lo que está pasando es para su propio bien y para su propio beneficio y el de todos los involucrados otro factor sumamente importante de las personas con alta inteligencia emocional es que saben pasar página y no anclarse al pasado entonces han aprendido a cerrar etapas y a no revivir continuamente aspectos del pasado ya sean positivos o negativos viven en el presente entonces las personas verdaderamente con inteligencia emocional viven en el presente y el pasado no existe ya se fue ese de ese ya aprendí lo suficiente hay personas que están siempre repitiendo las mismas historias con todas las personas que suceden en su vida porque no aprenden nunca y están siempre en el pasado por eso lo que resiste persiste hasta que no haya aprendido tu propia lección entonces realmente hay que desatorarse del pasado liberarse del pasado lo que fue ya pasó ya olvídalo hay quien hay quien dice por ahí que recordar es vivir yo siempre he pensado que recordar es morir si tú te pones a ver las personas grandes las personas muy grandes se las pasan recordando y recordando y recordando siempre pan con lo mismo yo siempre he dicho recordar es morir porque mientras que estás recordando estás muerto en vida y estás dejando de vivir el presente entonces piénsalo dos veces cuando te pongas a recordar y a recordar y a recordar porque lo que un día fue ya no será aquel beso que diste ya no lo volverás a dar hoy esta es la verdad entonces hay que saber pasar página no anclarse al pasado y vivir el presente intensamente que eso es lo único que tengo el momento si yo no estoy aquí dándote esta plática de manera consciente y de manera presente no te puedo dar una plática entonces realmente hay que estar al 100% en el presente entonces esto te va a llevar a no vivir en ansiedad a no sufrir por estrés a estar en paz contigo mismo a ser inteligente emocionalmente y a saber cuándo ha terminado una etapa de tu vida y comenzar otra sin dejar de crecer por el camino entonces realmente las personas con alta inteligencia emocional viven el aquí y el ahora ni están en el futuro ni están en el pasado aquí y ahora este momento es lo único que tienen 12 las personas con alta inteligencia emocional conocen sus debilidades y sus fortalezas y se mejoran continuamente saben cuáles son sus virtudes porque se conocen saben cuáles son sus puntos fuertes pero déjame decirte una cosa también conocen profundamente cuáles son sus debilidades y sus puntos débiles es decir cuáles son sus áreas de oportunidad que tienen que trabajar consigo mismos y esto les hace estar creciendo y evolucionando constantemente porque cuando algo me choca me checa entonces constantemente estoy viendo en mi espejo qué me está pasando y entonces estoy revisándome con respecto a eso qué es lo que necesito trabajar y qué es lo que necesito ir viendo en mí entonces esto es bien importante porque esto viene de un proceso de autoconocimiento profundo un conocerse a sí mismo en toda regla y las personas con alta inteligencia emocional tratan siempre de mejorar a sí mismos no son perfectos lo saben pero sí son perfectibles sí pueden ir creciendo y evolucionando cada día y sí pueden mejorar continuamente y manifiestan altos estados de resiliencia entonces son capaces de reponerse tras cualquier caída pero así aún con limitaciones no dejan de querer conseguir sus sueños y de crecer por el camino siempre adelante arriba y adelante y me levanto y otra vez adelante no importa si hoy me caigo hoy me caigo me vuelvo a levantar y vamos adelante entonces las personas con alta inteligencia emocional son así y no están culpando al mundo de lo que les pasa ni están en plan de víctimas sino en plan de responsables y cuando yo soy una persona con responsabilidad tengo la habilidad para responder a una situación dada como dice la palabra eso significa responsabilidad es la habilidad para responder a cualquier situación que se me presente nada me detiene yo reacciono respondo y venga adelante que tengo que aprender bueno me doy cuenta y sigo por eso una persona con alta inteligencia emocional no les asusta cambiar ¿por qué? porque saben que el cambio es una constante en la vida nada permanece estático todo todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo está evolucionando eso es justamente para lo que ocurre en crisis en nuestra vida es el momento de que todo se caiga y dar un pasecito para seguir adelante ¿no? entonces saben que cambiar forma parte de la vida y que negar el cambio es negar la vida misma y lo único que tengo en la vida es incertidumbre constante yo no sé lo que va a pasar al minuto siguiente entonces realmente tengo que aprender a abrazar cada uno de los cambios a abrazar la incertidumbre a aceptar que hay cosas que no puedes controlar y a agradecer las oportunidades que te brinda la vida para cambiar para reinventarse y siempre estar en este proceso de mejora constante hay que cambiar pensamientos formas de actuar creencias porque todo forma parte del viaje del desarrollo personal y ojo estamos en un momento de renacer y ahorita voy a hablar precisamente de esto que tiene mucho que ver con esa muerte el renacer con esa muerte de todo lo que ya no sirve entonces justamente hay que modificar hay que cambiar y la vida nos está diciendo es hora de que sueltes muchas cosas muchos patrones muchas viejas creencias muchas cosas inútiles que ya no sirven para nada otro aspecto fundamental de las personas con alta inteligencia emocional es que son proactivos no son reactivos entonces las personas con alta inteligencia emocional se mueven antes de que la situación les exija siempre proponen nuevos planes nuevas estrategias se plantean objetivos se buscan la forma de ser positivos tienen una mentalidad y siempre una actitud de éxito y actúan siempre en pos de sus objetivos bien marcados o sea este es mi objetivo pues a por él miran la vida desde una perspectiva siempre de aprendizaje sabiendo que nada es para siempre pero todo es aprendizaje todas las experiencias me sirven para aprender y para crecer y no de victimismo no están agarrados de ay del pobre de mí y es que nadie me entiende y es que todo el mundo está en contra mía y es que todos los hombres y es que todas las mujeres no aquí agarra la batuta de tu vida porque realmente el problema eres tú no es nadie más entonces agarra tu historia y agarra y desmenúzala y entiende que es lo que necesitas trabajar y mejorar en tu vida entonces las personas proactivas no se resignan a un papel pasivo en sus vidas sino que agarran el toro por los cuernos y realmente son ellos los que escriben su destino no esperan a que la vida este les mueva la ficha sino que se mueven ellos este se mueven ellos primero y no son reactivos en ningún en ningún caso ¿no? también las personas con alta inteligencia emocional son dueños de su tiempo y deciden en qué emplean sus energías es decir yo no estoy sujeta a que alguien ay es que me llamaron y es que yo tengo que ir porque es que ay todo el mundo me está esperando no si no quiero ir no voy ¿eh? realmente soy dueña de mi vida soy dueña de mi tiempo no estoy a merced de mi ego ni a merced de grupos sociales ni a merced de nadie sé gestionar mi tiempo mi tiempo de trabajo mi tiempo de ocio mi tiempo de estudio mi tiempo de relax mi tiempo de estar con las personas que amo establezco mis propios horarios planifico mi vida mis tareas mis objetivos y no les importa a estas personas cancelar si con ese tiempo puedo hacer algo verdaderamente útil algo prioritario para mí porque aquí en esta película la que importa soy yo ¿no? y soy yo y no mi ego sino el amor que yo sienta por mí entonces es bien importante conozco cuáles son mis valores y a ellos y con ellos me uno ¿no? empleo mi tiempo y mis días en aquello que me apasiona y que hace bien a mi salud a mi mente a mi cuerpo emocional a mi cuerpo físico a mi cuerpo espiritual ¿eh? y doy hacia los demás lo que me place como un regalo porque así soy porque me place hacerlo porque me gusta hacerlo por ejemplo a mí me place mucho estar aquí con ustedes cada semana y compartirles ¿eh? es algo que me encanta hacer entonces lo hago con mucho amor este con mucha energía con muchas ganas y verdaderamente hago algo que a mí me gusta y que sé que a ustedes les puede servir también y a mí también me sirve por supuesto ¿no? entonces es bien importante emplear tu energía conscientemente y de forma positiva porque donde pones tu atención y tu energía crece y acontece entonces siempre cuida donde pones tu atención y tu energía y sé el dueño de tu vida y también otro factor por último es que las personas que son que tienen alta inteligencia emocional saben autogenerarse momentos de felicidad es decir la felicidad no es algo externo que les viene o no les viene dependiendo de las personas que estén en su vida la felicidad es una forma de ver la vida y es una forma con la cual yo sintonizo es algo que está en mí entonces esto es bien importante las personas con alta inteligencia emocional saben autogenerarse emociones positivas y que sirven de potenciador de situaciones mágicas amigos compartan este video con las personas que puedan por favor las personas que saben autogenerarse momentos de felicidad también manejan las emociones a su gusto y pueden elegir cómo sentirse en cada situación de esta forma saben generar emociones agradables siempre que les ayuden en su día a día nada está escrito y tú puedes convertirte en una persona con alta inteligencia emocional entonces como ven las personas con alta inteligencia emocional basan su vida en estos hábitos emocionales vivir una vida plena no es difícil si sabes cómo hacerlo y tomas las riendas de tu vida y puedes vivir una vida plena puedes vivir una vida feliz una vida una vida una vida inspirada que quiere decir en espíritu y eso te va a dar una creatividad y una alineación constante en tu vida entonces los sentimientos no son simples emociones que te suceden son reacciones que tú eliges tener si eres dueño de tus propias emociones y si las controlas no tendrás que escoger reacciones de autoderrota de depresión de victimismo cuando tú aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir empezarás a encaminarte por la verdadera senda de la inteligencia una senda que no tiene caminos laterales realmente no tiene caminos laterales esta senda es nueva porque tú considerarás a una emoción dada como una opción y no como una condición de la vida este es el meollo y el alma misma de la libertad personal amigos entonces realmente está en cada uno de nosotros queridos amigos este con esto concluimos el tema de inteligencia emocional te mando un abrazo lleno de luz lleno de amor bendiciones infinitas namasté de la libertad Gracias.